Bienvenidos a un nuevo vídeo Mr. Moviliano, bienvenidos a la review de este teléfono que tengo aquí, el Moto G34 5G. Está a punto de salir el G35 5G, pero bueno, es cuando me he podido hacer con este G34 para poder probarlo y te quiero contar qué tal me ha ido. De hecho, le estoy quitando la funda porque la funda la verdad es que le desmerece. El teléfono es muy bonito con este color. Pero bueno, sin más, vamos... No os iba a dejar con la intro, pero yo últimamente no estoy poniendo intro, así que sin intro ni nada, vamos a empezar con el vídeo. Pero antes, quiero aprovechar a agradecer al patrocinador de este vídeo. En este caso es Geeks Outfit, que no sé si os habéis fijado, tengo una camiseta súper chula. Pues esta camiseta la podéis conseguir en la web de Geeks Outfit, que os la dejo aquí abajo y en la descripción. Y que con el código de descuento que os pondré en la descripción, que aún no lo tengo, pero que para cuando saque el vídeo seguro que lo tengo, podéis conseguir un pequeño descuento cuando pidáis camisetas como esta. Así que, gracias Geeks Outfit por patrocinar este vídeo. Deciros que este G34 5G es un teléfono que contra todo pronóstico me ha gustado bastante. Me parece que tiene un precio justo. Me parece que es un teléfono con unas prestaciones que para mí se quedan un poco cortas, pero que para mucha gente son más que suficientes. Si quieres un teléfono relativamente básico, con un poquito de vida, este G34 5G puede irte muy muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, tenemos un procesador de 6 nanómetros, un Snapdragon 695, si no recuerdo mal. 695, que monta un modem 5G, con lo cual es un teléfono que tiene 5G, es un teléfono que lo podéis conseguir hasta de 128 GB, que es compatible con tarjetas SIM, que ya están llegando a España, y es un teléfono que lo tenéis por 110 euros o menos. Entonces, es un teléfono que a priori, relación calidad-precio está bastante bien, y es lo que vengo yo un poquito a contarte en este punto. Para empezar vamos a hablar un poquito más de las prestaciones del teléfono. Primero, Motorola ha querido ahorrar dinero en algunos componentes, y por eso ha puesto el sensor de huellas en el botón del lado. Mejor que poner un sensor de huellas bajo la pantalla, chustero, han puesto uno bueno en el botón de encendido. Funciona perfectamente bien, no me ha fallado ni una sola vez, y oye, mucho mejor que irte a algo un poquito más viejo, para que funcione muy bien, a poner algo nuevo, pero que sea más mediocre. Por otro lado, tenemos la pantalla, 6,5 pulgadas, con alta tasa de refresco, con 120 Hz, se ve bien, resolución un poquito justa, 720p, pero se ve bien, en el rango de precios que está el teléfono, no le puedo poner pegas. Hace tiempo probé otro teléfono, no recuerdo, el G14, no recuerdo exactamente el modelo, os lo dejo por ahí. De rango de precios estaba muy similar, pero no tenía 5G, tenía un procesador bastante más mediocre que este. Lo que os digo, no sé para qué han sacado el otro producto, si este se lo come. La cámara no es la panacea, pero funciona bien, saca unos buenos colores, unos buenos contrastes, os estaré poniendo alguna foto por encima. Contento con el resultado que rinde esto. Y bueno, la selfie un poquito peor, pero oye, tampoco es nada del otro mundo, insisto. Pensad que son 110€. Y si esto os parece poco, encima ponle que te viene con la funda y que te viene con el cargador incluido. Ahora hablamos del cargador, porque es un movimiento un poco extraño, pero bueno, trae cargador, que es lo importante. El cargador es de 20W, pero el teléfono carga a 18. Tengo yo mis dudas de si ese cargador saca los 18W de este teléfono, porque no es solo el número, sino tiene que ser el terminal compatible con el cargador. Sinceramente no me he parado a revisarlo en condiciones, pero bueno, al menos os trae un cargador y si no podéis usar cualquier otro cargador que tengáis por casa. Para los que os gusta escuchar con auriculares y demás, trae jack de auriculares, insisto, puerto USB-C, es un teléfono, gama de entrada, completo, un producto que alguien ha diseñado con cierta cabeza, no es para tirar cohetes, no le falta de nada. Lo que os digo es un teléfono que yo, a gente que me diga algo menos de 150, este se lo podría recomendar sin mayor problema. Y además, si por si esto fuera poco, la interfaz gráfica a mí me gusta bastante, la que tiene Motorola, es una personalización que no recuerdo si tiene nombre, pero lo voy a mirar. Y lo más importante de todo esto es que está basada en Android puro, tiene alguna pequeña personalización, nada muy loco, no que yo sepa no tiene ningún tipo de nombre concreto de la interfaz. Pero lo que os digo, el terminal se mueve relativamente bien. Sí que es cierto que hay varias versiones, en concreto yo tengo la de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No sé si en España está disponible la de 8, pero sería muy recomendable que miraseis a ver la de 8 si no hay un salto muy grande de precio. De todas maneras, si está, os la dejo en la descripción, tenéis el enlace de compra, así que podéis ir a echarle un vistazo. Esta de 4 en determinados momentos tiene algunos pequeños cuelgues, nada muy loco, pero es cierto que, pues claro, yo que vengo de también usar terminales mucho más potentes, como por ejemplo con el que estoy grabando, el Pixel 9 Pro, pues se nota la diferencia. Pero, insisto, por el precio que tiene, el terminal rinde estupendo. No sé cómo durará el futuro, no sé cuánto va a actualizar, no sé cómo va a envejecer. Pero las impresiones que yo he tenido durante estas dos, casi tres semanas de uso de este G34 5G, a mí me ha gustado muchísimo. También os digo, está a la vuelta de la esquina el G35, la renovación de este teléfono. No sé cómo viene ese teléfono, sí que es cierto que, bueno, en determinados círculos me han mencionado que va a llegar, no lo he visto como tal, no sé qué cambia del G34 al G35. Si te urge el teléfono, el G34 de verdad es una compra segura, yo lo recomendaría. Si te puedes aguantar un poco, espérate al G35, porque igual por un precio similar te llevas una renovación y siempre, y ya os digo, es que está a la vuelta de la esquina, esto estoy grabándolo en septiembre, ni igual llega en octubre, noviembre, por ahí, no, antes de final de año tiene que llegar. Entonces, por esos tres meses igual te llevas un año más de actualizaciones, un hardware un año más nuevo, no lo sé. Por eso os digo que, con precaución, si lo vais a comprar a finales del 24. Aparte de eso, lo que os digo, un terminal que me ha gustado mucho, que por este rango de precios me parece imbatible y no se me ocurren pocas opciones, te tendrías que ir a un Xiaomi, un poco, pero este Motorola funciona, funciona y funciona bien. Así que, nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, agradezco a Motorola que me ha enviado esta unidad para que la pueda probar y pronto, pues a ver si puedo hacerme con el G35 y os puedo contar las novedades, pero os dejo por ahí arriba o por la descripción otro vídeo también de Motorola con unos auriculares que estaban hoy a un precio en Amazon, 35 pavos y son brutales. Voy a hacer la review justo a continuación, así que búscala que estará previsiblemente enlazada en algún sitio y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verlo y hasta pronto.